Todos, todos, para que pasen la de una hora. ¿Perdón? 2027. ¡2023! Ay, se volvió. Ay, le está haciendo coquitos al papá. ¡Perdón! 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 Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo video. Este video es especial porque estamos de grados. Hoy se gradúa mi hija Isabela de jardín, pasada primaria. Y mañana se gradúa mi hija Nicole de bachiller. Entonces vamos a estarles mostrando todo lo que es la ceremonia y todo lo que vamos a compartir después con ellas en familia. Obviamente con las melizas. ¿Qué día es hoy? ¡Y grado! ¿Y qué vas a hacer hoy, Aya? Bailar. ¿Cuántos bailes? Dos. Ah, bueno. Y te tienes que graduar en uniforme. Este es el uniforme de la señorita. Tienes el cordón desamarrado, amor. Ahorita le dices a tu papi que te lo amarras. Sí. Falta la chaqueta. ¿Chaqueta? Sí. Vamos por la chaqueta. Vamos. La chaqueta del prom. ¿Ya nos vamos? Sí. Póntela. ¿Qué dice la chaqueta? Muéstame. ¿Aca? Póntela, sí. ¿Qué dice ahí? No, en el lado de acá. Bueno, póntela. Póntela. ¿Tá? Mami, póntela, mi amor. Ok. Y tú no puedes leer al revés. Ya sabes que hay un orden para leer, ¿cierto? Sí. Mami... Mami... ¿Puedo? 2023 2023 Gracias por ver el video. 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 ¡Gami! Ay, le está haciendo coquitos al papá. ¡Gami! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video